Lo más blanco que hay Es un carro fúnebre cuando llueve Si quisiera decirte lo más bello que evoco Usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad De los negros el candombe, de los blancos viene el vals La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón Sin perder las esperanzas te dedico esta canción Lo más lejos que hay Es el fondo del mar Lo más cerca que hay Es la panadería Y en el medio aquí estoy Recordando Cercana está tu mirada Lejano tu corazón Sin perder las esperanzas Te dedico esta canción La 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!